...están siendo premiados por la excelencia de su trabajo. Esto es muy importante, porque en cualquier ranking de las universidades, nosotros estamos muy presentes en el ranking mundial de las universidades, en algún momento, cuando nosotros logremos el espacio que queremos, uno de los ítems que se toma muy en cuenta es la calidad de los títulos universitarios. Hay muchos ítems, el número de graduados, el número de interés en la compuesta de investigación, etc. El número de doctorantes y personas que obtienen la maestría son también un índice de investigación, porque las tesis básicamente son el inicio de la investigación. La culminación de un trabajo ha llevado a cabo, pero el inicio, puesto que la tesis no concluye, ninguna investigación, la tesis comienza la investigación. Esto es muy importante. Ustedes han empezado a investigar. Nuestra mayor esperanza es que esto sea el incentivo para que sigan nuestra tarea. No entiendo las dificultades que existen en Perú. Estoy peruano y he vivido eso a cada instante. Investigar en Perú es un reto al cual no podemos todavía contagiar su urgencia a las entidades de gobierno. Nos cuesta muchísimo decirlo y explicar que existen en países vecinos como Chile, como Argentina, como México, como Brasil, becas que a los ya doctorados o con maestría se les permite un espacio de uno, dos o tres años para que continúen las investigaciones. El premio que nos suele dar es tener un título, es mejorar la categoría del trabajo, sea adentro o fuera de la universidad, pero después asumir cargos administrativos, lo cual liquida la investigación. Entonces, ese no es un premio. Ese casi es un castello. Entonces, queda la investigación que iniciamos con estas tesis que ustedes han tenido y que nosotros estamos premiando. Queda realmente en la voluntad, en el incentivo de cada uno de nosotros y en lo que la Asamblea está tratando de hacer para que realmente esa investigación justifique y sea uno de los espacios por los cuales nosotros ganemos en el lugar más importante dentro de las universidades del mundo. Las tesis no son libres. No hay que decirlo muy claramente. Las tesis se han hecho para satisfacer un determinado jurado, que es el que pagó su trabajo. Para satisfacer el jurado los requisitos de la universidad expresados en la presencia de este jurado que evaluó las tesis en lo que hace que sea un trabajo que esté en formación. Es decir, satisfizo el requisito, pero no lo convierte en libro. Esto tiene que estar muy claro. Nosotros en la Asamblea tenemos en el Fondo Editorial la obligación de publicar libros. Entonces, necesitamos después que aquellos que se han doctorado sigan los procedimientos, las normativas que indica el Fondo Editorial si es que desean que su tesis se transforme en libro. Entonces, no hay un tránsito inmediato de tesis al libro. La tesis tiene otro sentido, otra función. Entonces, por supuesto, estamos dispuestos a publicar libros y lo hacemos con mucho gusto. Nosotros mismos lo financiamos. Y además establecemos la relación entre los investigadores, que es uno de los temas más importantes. A veces concurrimos a las leyes que nos parecen importantes, incluso a veces a veces a veces nos parecen importantes, para que en el libro circule. Aunque otro de los problemas serios es la disinución de nuestro saber. Como ustedes saben, un problema serio es que los tíos, los tíos no se incluyen. En Perú, en Bolivia, en Argentina, etcétera, etcétera, un grave problema es ese. Y la no circulación de la ciencia, el grave problema es que estamos repitiendo trabajos que alguien hizo. De pronto, ¿no? Y en Ecuador y el mismo trabajo, o de pronto, en Cajamarca se hizo lo mismo que en Cuba. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, hay que revisarlo, etcétera, etcétera. Pero este no es un momento de pensar en los inconvenientes. Esta es una fiesta. Es la fiesta y la felicidad de tener a gente que ha hecho de su tesis un trabajo más allá del simple requisito. Ha logrado triunfar dentro del concurso y eso nos tiene en particular satisfacción y nos hace pensar en que el futuro de las ciencias y las artes en el Perú, a través de los estudiantes, sigue siendo promesor e importante. Muchas gracias.